Saludos y bienvenidos a La Besana, el informativo agrícola y ganadero de Canal Extremadura Televisión. En el programa de hoy les hablaremos del sector apícola en nuestra región. Si las temperaturas superiores a la media continúan, la campaña se adelantará a mediados de marzo. Por este motivo, los productores ya han hecho un análisis de los problemas que afrontan las colmenas y de la situación del mercado. Este será nuestro tema principal en un programa en el que además nos haremos eco de las reivindicaciones que las organizaciones agrarias siguen haciendo para reducir los robos en el campo. En nuestra sección de curiosidades del agro desvelaremos cuántas variedades de arroz existen en el mundo y cuáles son las más cultivadas en Extremadura. Y cerraremos en la localidad pacense de Salvaleón. Allí tiene una de sus sedes Señorío de Montanera, una industria cárnica que pretende ser la primera empresa extremeña en exportar jamones a los Estados Unidos. Veremos qué requisitos tienen que cumplir para poder dar el salto y cómo viven sus cerdos en la dehesa. La campaña apícola podría adelantarse este año y los profesionales viven con incertidumbre este inicio de la temporada. Aunque 2015 fue normal en cuanto a la producción de miel y de polen, son otros problemas como la sobreoferta del mercado, la despoblación de las colmenas o las enfermedades los que preocupan al sector. Un sector que, pese a estas dificultades, tiene garantizada su continuidad con la incorporación de nuevos apicultores. Este zumbido temible para algunos sostiene la economía de comarcas extremeñas como las Urdes o la Siberia. La campaña se encuentra en puertas y los profesionales han mostrado su preocupación por algunos aspectos como las trabas para mover las colmenas o las ayudas. Tenemos las ayudas agroambientales, las que finalizan el periodo de cinco años, las que tienen que comenzar este año, las que comenzaron el año pasado. Hay una serie de líneas aprobadas pero que no hay presupuesto y tenemos que ir definiendo con los diferentes directores generales las diferentes líneas de ayuda y de apoyo que hay a la agricultura. Somos una comunidad, evidentemente, traumante en todo el territorio nacional y nos estamos encontrando los últimos años con unas cortapisas, con una situación de indefesión en muchos casos. Cuando llegamos a pueblo y los requisitos nacionales ahí los coartan, los paran y desde luego los prohíben. El tiempo tampoco está acompañando en este invierno. Las temperaturas altas provocarán, según los expertos, un adelanto de los trabajos y un descenso de la cabaña apícola. Una colmena puede estar con una población normal y en unos días se despobla y deja de tener ganado, deja de tener abejas allí. Eso no sabemos exactamente cuáles son las causas, sí sabemos las consecuencias, que es que la colmena muere. Esa es una situación que este año, lamentablemente, creemos que va a haber un pico importante con mucha más mortandad que la que sería deseable. En cuanto a las enfermedades, la barroa sigue siendo el principal enemigo a batir. Los apicultores tienen armas para luchar contra este ácaro. Sin embargo, todavía no existe un remedio efectivo contra la avispa asiática que no ha cruzado nuestras fronteras, aunque su llegada parece inevitable. Tenemos toda la cornisa cantábrica que la tiene, tenemos todo el litoral que también la tiene, con lo cual nosotros somos transhumantes, en cualquier momento, en cualquier sitio puede ir o venir. Entonces, estamos ahí, se está haciendo una campaña importante de vigilancia, hay más de 50 trampas para ver si llega o no llega esta avispa, pero en todo caso tenemos que estar alerta, pero en este momento no la tenemos, afortunadamente. El sector se reunió con la administración regional para trasladarle estas inquietudes que no son las únicas. Los apicultores tienen dificultades para dar salida a la producción en los mercados internacionales. La situación comercial en este momento es que tenemos un parón en las exportaciones, debido a que este año, el 2015, ha habido cosecha en Europa y en Sudamérica, porque veníamos de un 2014 en el cual había caído mucho la producción en Europa por temas climatológicos, principalmente, y las exportaciones de Argentina habían ido principalmente a Estados Unidos y nos encontramos en 2015 que Europa recupera la producción y entonces encontramos muchas trabas a la hora de exportar porque somos más productores los que estamos queriendo exportar miel y el mercado nacional no absorbe toda la miel de calidad que España produce, claro. ¿Y cómo se combaten estos problemas? Sobre todo, con imaginación. Estamos trabajando en diferentes tipos de presentación. Estamos viendo, por ejemplo, que el polen nos gustaría comercializarlo en tipo soluble, que sea instantáneo, cuando se da vuelta se disuelva en agua sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, las mieles, pues separarlas por tipo, origen floral. Miel de encina, miel de castaño, miel de tomillo, miel de naranjo, miel de mil flores dehesa, que es la que cogemos en primavera en la dehesa. Innovación y desarrollo que tendrán que aplicar los nuevos profesionales. Con una tasa de regeneración del 8%, el sector se recicla a buen ritmo. Necesitamos una regeneración de edad, de que los hijos y gente joven continúen esta actividad para, no solo para mantenerla, para fijar la población en las poblaciones, sino también con el objetivo de mantener nuestro ecosistema, ¿no? Porque la abeja no se nos tiene que olvidar que su principal labor es la polinización de la que nos beneficiamos todos. Es el caso de Moisés y de Javier. Estos dos treintañeros, con otras profesiones bien distintas, tienen una pequeña explotación en la serena. Casi por casualidad, conocieron hace dos años este mundo. Les picó el gusanillo y hoy es su gran afición. Y bueno, yo un día fui con un conocido mío, simplemente a ver la colmena, a ver la sensación que tenía al abrir la colmena. Abrimos dos colmenas, lo recuerdo perfectamente, y la verdad es que fue bastante satisfactorio la experiencia. Rápidamente se lo comenté a él, pedimos los trajes, pedimos los bártulos y nos pusimos un poco mano a la obra, pues en principio eso, a conocer a gente que está metido en el mundillo este. Pero, ¿cómo se empieza una explotación apícola desde cero? Lo primero es hacer una inversión en material. En el tema del material, todo lógicamente en principio de segunda mano, porque claro, veíamos los precios y se nos iba todo de las manos, se nos iba de nuestras cuentas. Y luego, pues nada, fuimos cogiendo enjambres que iban saliendo en primavera, pues los típicos que se le cuelgan en naranjo a uno en el patio, a uno se le meten en un hueco, a otro en las chimeneas, en fin. Pues así nos hicimos de las primeras colmenas. Y luego ya sí hicimos la primera inversión, digamos, más seria, que fue cuando compramos el primer lote de colmenas, que fue a un hombre que, bueno, que lo iba a dejar y le compramos bastantes colmenas. Y después, aprender de los libros, de otros expertos y, sobre todo, de los errores. Bueno, la primera, algún apicultor mayor, así un poco aficionado, que te enseñe algunas nociones, muy básicas, pues son bastante básicas. Y luego nosotros, a base de internet y de leer mucho. Aparte, bueno, de también cortejarlo con apicultores profesionales que no siempre te revelan sus secretos. Te cuentan también lo que ellos quieren, aunque siempre hay gente que, bueno, que tiene buena fe y te aporta conocimientos que nosotros luego los podemos poner en práctica aquí en el colmenas. Por el camino se están encontrando grandes obstáculos. El principal, la despoblación. Te encuentras abejas muertas en las piqueras, te encuentras también en colmenas que desaparece el ganado, sin explicación, abres la tapadera y de repente la colmena está vacía, sin ningún tipo de resto de abejas muertas ni nada. Aún así, se sienten satisfechos con esta práctica, que no solo aporta beneficios individuales. En principio, lo que está en el entorno con la naturaleza, la práctica con animales, pues es lo que siempre me llamó la atención y que bueno, que también se aporta, digamos, un bien social, porque la abeja no solamente beneficia al apicultor, también beneficia al medio ambiente, poliniza a todo tipo de plantas, árboles, y bueno, que aporta un beneficio en general. Un bien que volverá a ponerse en práctica dentro de pocas semanas, dando vida al campo y trabajo a cientos de familias extremeñas. Y antes de continuar, comprobamos el valor de nuestras producciones, viendo cómo han ido algunas de las mesas de precios de la lonja de Extremadura. En el sector del cereal, la lonja de Extremadura cotiza en su mayoría a la baja. En la última sesión, el precio consumidor sobre almacén vendedor de la cebada para importación se situaba entre los 168 y los 170 euros la tonelada, unos 4,5 euros menos que hace una semana. Hace un mes, se pagaba un máximo de 177 euros. El trigo blando para pinso mantiene la tendencia a la baja, al igual que el de importación. En el primer caso, alcanza un máximo de 178 euros, 5 euros por debajo de la última cotización, y en el segundo se sitúa en 170 euros. La avena de importación sigue en los 196 euros de máximo, mientras que el maíz cae ligeramente esta semana, un euro. Los del Guadiana y el Aragón se pagan a 177 euros, y el de importación hasta los 167 euros. Por último, no hay variación en el caso del arroz. El largo se compra entre 288 y 290 euros, y el redondo, hasta 320 por tonelada. En el sector del porcino, los precios de las categorías que cotizan en la lonja extremeña se mantienen en plano. Los tostones, de 5 a 9 kilos, se sitúan entre los 17,5 euros y 19,5 euros por unidad, mientras que los de entre 9 y 12 kilos se pagan a un máximo de 27 euros. Ambos tipos tenían un precio superior hace un mes, de unos 2 euros más. Los lechones de 50 libras se mantienen y se pagan como máximo a 1 euro con 46 céntimos, y entre los marranos ibéricos puros, solo cotizan los de entre 3 y 5 arrobas, con un precio de hasta 30 euros por arroba. Por último, el porcino de cebo pierde un céntimo y el kilo fluctúa entre los 1,76 y 1,87, y en el de cebo de campo, la horquilla se mueve entre los 1,85 y 1,93 euros por kilo. La semana nos ha dejado otros temas de interés que repasamos en dos minutos de forma breve. La compañía Altadis ha asegurado que comprará esta temporada el mismo volumen de tabaco extremeño que en 2015, pese a la decisión de cerrar su fábrica de La Rioja en los próximos meses. De esta forma, cumple el convenio firmado con el Ministerio de Agricultura, que tiene vigor hasta el próximo año. Los profesionales de nuestra región preocupados por las dificultades del mercado han pedido a la ministra que convoque una mesa para la interprofesional del tabaco para hablar de los contratos que están vigentes y así garantizar la estabilidad del sector, que cuenta con unos 2.000 productores en Extremadura. La Comisión Nacional de Seguros Agrarios se ha comprometido a rebajar los niveles para recibir la indemnización del seguro por compensación de pérdida de pastos. Además, desde UPA-UCE aseguran que tras una reunión mantenida entre el sector y la Comisión, se ha logrado dividir las comarcas de Herrera del Duque, Puebla de Alcocer, Azuaga, Yerena y Jerez de los Caballeros para que las mediciones se ajusten a la realidad climática y orográfica de cada zona. Lo hacen después de que diversas organizaciones se quejaran de que los datos que publica AgroSeguro no se corresponden con la realidad de sequía que vive el campo extremeño. Para este hecho, han acordado que, en los casos en los que exista conflicto entre la medición del satélite y la realidad climática, se puedan contrastar las mediciones con peritaciones u otros métodos de acompañamiento que verifiquen la falta de pastos. La vacunación obligatoria contra el virus de la lengua azul se extiende a toda Extremadura, según una nueva orden publicada en el BOE. Además, el Ministerio incluye medidas para minimizar el riesgo de los movimientos de animales sensibles. La vacunación deberá finalizar antes del 30 de abril, aunque las comunidades autónomas pueden ampliar el plazo. Por otro lado, la prevalencia de la tuberculosis bovina en las explotaciones extremeñas fue en 2015 del 11,6%. La incidencia de esta enfermedad ha caído en los últimos meses del año. En el conjunto del ganado, la prevalencia fue ligeramente superior al 1% y actualmente se atisba una incipiente recuperación, según la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura. ACOPAEX cerró 2015 con un balance de facturación histórico en esta cooperativa de segundo grado. Según los datos aportados por el entramado, se superaron los 90 millones de euros el año pasado. Asimismo, lograron un máximo en la producción de aceite, situándose cerca de los 700.000 kilos y de tomates con casi 500.000 toneladas. En cuanto a las frutas, las ventas fueron similares a 2014. Se dieron salida a 5 millones de kilos de ciruela, 3 millones y medio de kilos de melocotones y nectarinas y unos 800.000 kilos de paraguayos. Esta agrupación, que aglutina 17 cooperativas agroganaderas, está celebrando su 25 aniversario. Medio millón de euros. Estas son las pérdidas que ha sufrido el campo extremeño por la oleada de robos en los olivares, según estima APAC Extremadura Asaja. Las detenciones por hurtos van en aumento y los perjudicados reclaman más seguridad. Los vecinos de Navalvillar de Pela continúan patrullando para evitar estos robos de aceitunas en sus explotaciones, después de que se produjeran de forma aislada incluso episodios de violencia entre los presuntos ladrones y los productores. En esta situación, el Ejecutivo Central ha enviado un helicóptero de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para vigilar la zona. Las dos cooperativas olivareras y la Plataforma Ciudadana contra Robos e Injusticias, formada por unas 300 personas de la localidad peleña, siguen reivindicando mayor presencia de agentes y aseguran que se sienten indefensos. Estos fueron los mensajes que transmitieron en una manifestación organizada por este colectivo vecinal frente a la delegación de gobierno en Badajoz hace unos días, a la que se sumaron organizaciones agrarias como UPAUCE. El próximo sábado está previsto que los agricultores se vuelvan a movilizar en Mérida, esta vez convocados por APAC Asaja Extremadura, para pedir que se pongan en marcha las inspecciones en puntos de compra de aceituna. Este fue el compromiso que las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente transmitieron a la organización después de una reunión mantenida con los representantes del Ejecutivo Regional esta semana. Según datos aportados por este colectivo, a lo largo de la campaña se han denunciado casi 250 robos y a principios de mes se llevaban contabilizadas más de 130 detenciones en toda la región. Y ahora hablamos de arroz. Este cereal es el alimento más consumido en el mundo y Extremadura, la segunda productora nacional. Pero, ¿se han preguntado cuántas variedades existen o cuáles son las más cultivadas en nuestra comunidad? Lo desvelamos en nuestra sección de Curiosidades del Agro. La alimentación de medio planeta depende de este cereal. El arroz es el sustento básico de miles de millones de personas, el 90% asiáticas. Gracias a su expansión se han producido grandes avances históricos como la invención del papel que surgió inicialmente en China para envolverlo. En el país asiático el arroz tiene el mismo significado genérico que la palabra alimento y en algunas culturas el pan se sustituye por arroz como acompañamiento de todos los platos. Actualmente existen al menos 80.000 variedades de esta planta según el Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz un organismo creado por la ONU que tiene sede en Filipinas. Una minoría es comestible. Las hay de grano largo que se separan bien de grano corto casi redondos y que tienden a pegarse y de longitud intermedia. También existe el arroz arborio que absorbe los sabores y se emplea para el risotto o el aromático entre los que están el jazmín y el basmati. En la década de los 60 unos agricultores valencianos introdujeron este cultivo en Las Vegas del Guadiana en unas fincas de Madrigalejo y Don Benito. Su producción ha ido creciendo hasta llegar a las 24.500 hectáreas en la última campaña lo que se traduce en unas 180.000 toneladas. La mayor parte de variedad índica que es la de grano largo mientras que más de un tercio del total recae en el grano redondo o variedad japónica. Y en la agroteca damos a conocer citas y convocatorias de interés para los profesionales del sector agropecuario. Por primera vez cooperativas, sociedades agrarias de transformación y agrupaciones de defensa sanitaria del sector apícola pueden solicitar subvenciones destinadas a realizar proyectos de investigación e innovación en este ámbito. Los proyectos deberán centrarse en la investigación sobre el síndrome de despoblamiento de colmenas en España o nuevos desarrollos para limitar los efectos de la invasión por la avispa asiática. El presupuesto de esta partida que corresponde al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente es de 300.000 euros para el total de los estudios. El plazo finaliza el próximo 18 de febrero y los estudios deben tener una duración máxima de un año. Las ciudades de Cáceres y Badajoz acogen del 22 al 26 de febrero un curso sobre bienestar animal para transportistas dentro del programa de formación profesional para el empleo. Está dirigido a conductores o cuidadores de vehículos de carretera que transporten animales domésticos de las especies equina, bovina, ovina, caprina y porcina o aves de corral para trayectos superiores a 65 kilómetros y también para el personal de los centros de concentración. La formación tiene una duración de 20 horas. Se impartirá por la tarde y tiene un aforo máximo de 25 personas. Los interesados pueden obtener más información en la web rurexformaciongovex.es La industria cárnica en nuestra región sigue dando pasos de gigante. El próximo reto es exportar a los Estados Unidos. Para ello, una de las empresas más punteras del sector como es Señoría de Montanera tiene previsto una fuerte inversión. Con esto pretende adaptar sus instalaciones a la legislación norteamericana y que los mejores jamones de la dehesa tengan presencia en uno de los mercados internacionales más importantes. Los jamones de estos cerdos criados entre Salvaleón y Burguillos del Cerro acabarán en la quinta avenida de Nueva York o en las calles más lujosas de Los Ángeles. Al menos esa es la intención de Señorío de Montanera que ha preparado una inversión de más de un millón de euros para ser la primera industria cárnica de Extremadura en exportar a los Estados Unidos. Pretenden acercarse al consumidor norteamericano adinerado y que la dehesa esté representada en los ambientes más selectos. Primero porque pensamos que Estados Unidos es un mercado que tiene mucho poder adquisitivo y porque nuestros distribuidores tanto de México como de Canadá como de Japón nos han dicho que nuestro producto tiene una buena posibilidad en el mercado de alta calidad de Estados Unidos. El que hemos visto en Estados Unidos de ibérico que estamos acostumbrados a tomar es básicamente paleta de huesada de mala calidad a lo que pienso con lo cual cuando lleguemos con un jamón de bellota explicándole las diferencias y por qué y explicándole lo que es la dehesa que yo creo que si no le explican lo que es la dehesa el cerdo de libertad la encina no lo van a entender pues hay que explicárselo muy bien yo creo que vamos a dar muy fuerte este mercado es un mercado importantísimo para nosotros. Pero ¿qué requisitos necesitan para dar este salto? Lo esencial es cumplir con las exigencias sanitarias. Ellos quieren tener cuando cojan un jamón pueden saber todo de lo que va atrás del jamón entonces nos exigen básicamente que la zona de sacrificio sea mucho más amplia donde haya mucho más posibilidades de que inspectores o auditores externos puedan entrar sin estropear el proceso aunque te parezca mentira eso supone un millón de euros. Y después mucha pedagogía para que el cliente sepa apreciar el producto. Hay que adaptarse a cada mercado sin perder tu idiosincrasia ¿eso qué significa? Pues que hay que explicarlo o sea que si tú quieres vender un jamón como es el nuestro un jamón de una calidad altísima pues eso hay que explicárselo al consumidor por qué lo es y por qué es diferente de que estamos acostumbrados a comer ahora que básicamente es el jamón de paro. Aunque no solo se trata de hacer cambios en las instalaciones también en la mentalidad de los propios trabajadores algo que no siempre es fácil. Hombre, se lleva con un poquito de incertidumbre ¿vale? porque todo el mundo hay que explicarle muy bien para qué sirve por qué nos obligan por qué lo llevan y el trabajador más o menos hay veces que lo entiende y veces que no lo entiende ¿vale? que nos exijan muchísimo para exportar a otros países con lo cual incluso a nivel informático los operarios que estamos introduciendo tienen que tener un mínimo de informática porque no solo el recurso de vestimenta de todo sino que a la vez el tema de control trazabilidad va aumentando mucho más con el tema de las exportaciones. Eso sí para triunfar señoría de Montanera tiene claro que debe mantener la tradición. En cuanto a la conservación y maduración y curación del jamón el cambio ninguno porque prácticamente lo que se intenta es hacer un proceso lo más natural posible y tanto para el mercado nacional como el mercado internacional lo que hay que seguir más o menos es con esa receta hacerlo lo mayor y lo más natural posible. Este proceso no sería posible sin una buena materia prima y sin el entorno adecuado al que no hay que perder de vista. Que los jamones no salen del aire o sea que los jamones salen porque hay un cerdo y sobre todo hay una dehesa o sea una dehesa que tiene unos árboles que tienen 200 300 años que están aquí en Extremadura no están en otros sitios o sea no están en Jabú o no están en Coyo están en Extremadura fundamentalmente y que eso es lo que hace la calidad de los productos a la raza ibérica pura y por supuesto la dehesa y como nos olvidemos de eso pues hemos olvidado una parte importante de lo que es el producto final que en el fondo perjudica a los extremeños o perjudica a Extremadura que somos los que hacemos los cerdos y que sin ellos no habría ningún resto de la industria ni esos productos. en esta dehesa tan valiosa Cecilio es un eslabón más de la cadena de producción es el que cuida y guarda los cerdos y cuando la ocasión lo requiere también hace de guía para los futuros clientes. Se van encantados aquí vienen japoneses, chinos vienen ingleses, franceses y se van encantados ellos van miran las fotografías a todos les gusta vamos, te preguntan por todo y les gustan todos ellos corren todas de esas se van del coche para arriba, para abajo ellos lo que mucho les impresiona mucho vimos las anillas que llevan aquí los barros en los hicos para que no estropeen el campo eso sí cuatro veces y eso para qué eso es eso pero después sí a ellos les gusta andar por la hierba les gusta remeterse entre los barros y ayuda a todo en estas fechas los animales disfrutan de la montanera en la que comen en total libertad unos 12 kilos diarios de bellota pues es un cochino 100% ibérico puro cochino fino tiene la pata fina y nada ellos están aquí como reyes ellos en el tipo montanera ellos comen y dormen y es lo que hacen están para arriba para abajo madrugan mucho a las 10 nosotros me dedicamos la fiesta después a las 3 o las 4 levantan comen y otro va a dormir y es lo que hacen comer y dormir el tiempo poco lluvioso ha beneficiado esta última etapa de engorde del cerdo ibérico durante esta temporada este año ha sido una montanera buena ha sido buena porque ha visto bellota no caiga ha visto de sobra pero ha visto mucha hierba el tiempo ha acompañado un tiempo seco que el cocinio requiere el tiempo seco porque digamos que llueva las camas inundan agua y ellos y tranquilidad lo que ellos y así agotan sus días los cerdos de la dehesa antes de convertirse en los jamones que en un futuro cruzarán el Atlántico con destino a uno de los mercados más poderosos del mundo y antes de despedirnos os ofrecemos algunas obras y publicaciones relacionadas con la actividad agraria y ganadera El último campero es una obra narrativa con matices líricos que se desarrolla en la posguerra española relata la vida de Manuel cuya familia queda rota por el conflicto civil y se ve abocado a trabajar en mil tareas y oficios agropecuarios a través de esta historia el autor destaca la vida en el campo y hace una llamada a que protejamos la naturaleza vinificación de blancos y rosados es una guía en la que se trata todo el proceso de elaboración de los vinos sus páginas añaden una gran cantidad de documentación referente a las variedades de uvas blancas y tintas cultivadas en todos los países vitivinícolas también se pueden leer técnicas que permiten dar un estilo propio a los vinos a nivel aromático y gustativo entre otros consejos una historia comestible aporta las claves para contribuir a nivel individual a tener una dieta sana y a la vez respetuosa con el medio ambiente lo hace mediante relatos que hablan de los orígenes de nuestra especie la cadena alimentaria o como los agricultores conquistaron el mundo en detrimento de los cazadores recolectores y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por el campo extremeño recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias a esta dirección de correo electrónico y que desde este momento pueden visitarnos en la web de Canal Extremadura Televisión nosotros nos vemos la próxima semana aquí en la Besana porque aún nos queda mucho campo o por descubrir